Hola, ten un feliz día. Hoy vamos a hacer en este vídeo un cojín cervical, ¿verdad? La medida es una medida orientativa. Voy a partir de un rectángulo, ¿verdad? De un rectángulo que tiene 50, a ver, 50 por 40. Este tiene 36, así que le voy a tener que agregar en la punta un pedacito. ¿Ves? Ok, le puse, ¿sí? Vale. Y acá también. Esto es lo que viene en la parte de adelante del cuello, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué hago? Lo doblo al medio. ¿Y qué necesito? Necesito la medida del cuello, ¿sí? ¿Cuánto tiene de cuello? No lo vamos a hacer exacto como en una camisa o en una camiseta, porque si no nos va a quedar muy justo, ¿verdad? Entonces, yo, como es para mí, porque tengo problemas de cervicales, entonces, ¿qué hice? Yo creo que era 6, 7 que tenía. Entonces le puse doble, le puse 15, le puedo poner 14, 13, depende el contorno de cuello que tienes. El contorno del cuello que tienes, dividido 6, te da una medida. Esa medida ponle el doble o un poco más. Si son 7, le puedes poner 10, 15 centímetros, ¿sí? Yo le puse 15, después te cuento cómo me queda. Y para este lado le puse 12. ¿Se ve? Sí. Entonces hago la curva. Ahora, ¿cuánto le voy a poner? Yo le voy a poner donde voy a apoyar la cabeza, ¿sí? Donde voy a apoyar la cabeza, acá le voy a poner 20 centímetros. Y de aquí para aquí, 25, o el ancho que me dé. Si lo quieres más chiquito, también lo puedes poner de 20, ¿sí? Y de aquí a aquí, bueno, ya tengo el, son 36 centímetros. Para hacer esta curvatura, para las que tienen miedo a las curvaturas, yo acá creo que le puse 8 y entonces marco hasta unir acá y marco hasta unir a este lado. Y acá hago lo mismo. Le pongo, a ver, 3 centímetros y uno hasta acá. Y entonces acá uno. Estos 12 con estos 15, ¿sí? Y me queda, ¿qué? Me queda esto. Es muy parecido al cojín de amamantar, ¿verdad? Entonces ahora esto, ¿qué voy a hacer? Lo voy a cortar en una tela. En tela doble, por supuesto, para tener las dos caras. Y lo voy a coser. A ver si no me salgo, lo voy a coser. Todo, desde aquí, todo, así. Lo voy a tajear para que no, la tela no... Si es una tela rígida, ¿eh? Si es una tela elástica, elastizada, no necesita. Yo digo a veces, igual lo pongo sobre todo en estas curvas. Y entonces, después de picotearlo, claro, lo doy vuelta y lo relleno, ¿sí? Bueno, ahora voy a cortar la tela y eso y te muestro cómo sigue. Bueno, ya corté 40 centímetros por todo el ancho que tenía de esta tela. Este es un retazo de una bata que le hice a mi marido cuando lo operaron. A ver, ¿qué hacemos? Ah, tenemos dos formas de cortarlo. Lo ponemos así y buscamos esta línea con el borde que tenga la misma distancia al medio, arriba. Entonces, lo aseguramos con alfiler y lo cortamos. O lo doblamos al medio y vamos a usar igual este mismo. Y qué vamos a hacer? Vamos a buscar... ¿Ves? Aquí me entra. Entonces lo voy a doblar al medio. Al medio. Voy a doblar esto. A ver. Necesito esta mitad y esta otra mitad. Voy a doblar dos porque... Necesito qué? Dos de estos, dos dobles, ¿verdad? No sé si te confundo. Acá estás. Entonces pongo uno y pongo el otro. Y entonces ahí voy a poner este borde con el doblez de la tela, lo acomodo bien, lo aseguro con alfileres y lo corto. Si quiero que me quede de este mismo exacto, le pongo, le agrego un centímetro, centímetro y medio, mejor porque se deshiracha mucho esto, para esta tela, para todo alrededor para cortarlo, ¿verdad? Para que me quede. Ahora, si no me interesa quitarle un centímetro así o centímetro y medio a este patrón, bueno, lo corto al ras. Eso ya es selección. Entonces, una vez que tengo esto, lo coso, como te expliqué, dejo el pedazo acá sin coser, ¿para qué? Para darlo vuelta y rellenarlo. Bueno, voy a hacer esto y demuestro cómo queda. Bueno, ¿ves? Acá ya puse el patrón en tela doble dos veces, ¿ves? Entonces, ¿qué hago? Le marco. Si quiero, le pongo el margen de costura y si no, lo corto así al ras. Al cortarlo al ras, ¿qué va a hacer? Me va a sacar un centímetro de cada lado. Me va a quedar más chiquito, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué me toca? Me toca cortarlo, ¿no? Me salgo, ¿no? Vale. Entonces, vamos a cortarlo. Me las afilaron, recién me las afilaron, la tijera de atrás. Vale. Vamos a correrlo porque me cae justo el alfiler, ¿sí? Y entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a, este, sí, pasarlo por la oberro porque esta tela se deshilacha muchísimo, ¿sí? Es un raso sintético. Y, entonces, pues voy a dejar de este lado para que no me moleste. Acá lo voy a coser, ¿no? Todo así hasta acá, hasta acá. Y de acá lo voy a dar vuelta. Me voy a tijeretear, como te expliqué, así haciendo los triangulitos. Ahí está. ¿Ves? Entonces, vamos a redondear acá. Y acá ya está, ¿vale? Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Le voy a pasar el alberro para que me quede así como está. ¿Verdad? Todo alrededor. Lo voy a tijeretear para que, para que tenga flexibilidad. Lo voy a coser y lo voy a dar vuelta y lo relleno. Vale. Lo hago y te muestro cómo queda. Bueno, en vez de ponerla relleno, le voy a poner esta, es como una guata que viene así en tela enrollada, que es para rellenar los edredones, los acolchados, ¿sí? Para hacerlos. Este, entonces, la misma técnica. Lo pongo dos veces, dos veces. Busco el borde, pongo el borde. Igual que con una tela, ¿verdad? Entonces, lo aseguro bien y lo corto. Y, entonces, ahora lo voy a coser. Primero lo tengo que sulfidar. Yo sé que repito mucho, pero así todo me preguntan, ¿sí? Vamos a ver esta que es más grande. Es un pelín. No difícil, pero trabajoso para cortar, pero bueno, ahí vamos. Me parece que es mejor porque con el problema que tengo yo de las cervecales, este, la guata se apelotona y justamente es lo que no necesito. Bueno, ahí estamos, ¿ves? Entonces, ahora sí, voy a hacer todo lo que te dije antes y te muestro cómo queda. Bueno, acá, ¿ves? Le pasa el abarrón. No tiene su abarrón, le pasa zig zag en la máquina de coser. No hay problema, ¿sí? No creo que tenga que cortarla porque, mira, cómo abre, ¿ves? Yo el abarrón le voy pasando y voy tratando de que la costura me quede recta para tener esta flexibilidad. Y a la tela esta, a la guata esta, le hice lo mismo. Le pasé el abarrón todo alrededor. Bueno, entonces, ¿ahora qué hago? La doy vuelta y le pongo esa adentro. Lo termino de coser acá y ya tengo lista mi cojín para las cervicales, ¿sí? Lo hice así porque como tiene que ser bajita, yo no puedo dormir con una almohada grande, alta. Entonces, si no me llega a servir esa altura, bueno, la descoceré y volveré, le agregaré más. Pero no creo. Ok, acá estamos. Eso es. Muy bien. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a poner en el relleno. Lo enrollo, lo meto. Me parece que hice el huequito demasiado chiquito. Sí, lo hice chiquito. Vamos a enrollarlo más. Bueno. Metemos el cuerpo y después metemos la mano y lo vamos abriendo, pues. Ahí fue. ¿Ves? Sí, tendría que haber dejado el hueco sin coser más grande, para que fuera más fácil. Bueno. Ya lo metimos. Entonces, ahora meto la mano y mando uno para un lado y el otro para el otro. Acá está. Está bien, para acá. Cuestión de paciencia. Vamos a la llave para que no se me salga. Eso es. Y ahora vamos a poner la otra parte. Esta vez. A ver si es verdad. ¿Verdad? Eso es. La otra parte viene acá. Y después nos toca acomodar bien todo, ¿no? Es sencillo. Es muy parecida a la técnica. Bueno. A todos los cojines. El cojín de mamantar. Lo puse mal. Lo puse mal. Lo puse al revés. Ahí está. Como me doy cuenta que lo puse al revés porque sigo el hilo de la costura, sigo este hilo de la costura del relleno y me doy cuenta que no sigue igual que este. Entonces está, no está bien puesto. Entonces ahora sí, ponemos para acá. ¿Ves? Y le vamos poniendo la fin. Y para este lado también igual. A ver. Eso es. Lo voy a poner todo bien, 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 bien acomodadito y voy a ver si le hago una costura acá para que no se me enrolla dentro del relleno. Bueno, hago esto y te muestro cómo queda. Bueno, ya le metí el relleno, lo acomodé, lo agarré con alfileres para poder volver a coserle así por el borde. ¿Para qué? Para sujetar el relleno y que no se me vaya para adentro, ¿verdad? Y lo hice con zig zag justamente por eso, para que no se vaya a cortar el relleno porque la puntada recta te puede cortar el relleno y entonces se te desarma toda la... El cojincito, la almohada, como le quieras llamar, ¿sí? Bueno, este es mi cojincito. Vamos a ver cómo me resulta. Bueno, esto era lo que te quería explicar. Espero que te guste, que lo hagas, que me comentes. Será hasta la próxima. Chau, chau. Bota con los manitos. ¡Gracias! 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 Gracias.